Ellos han llevado la música de banda por todo el mundo ¡Maldito Sianis! NR Music y Aja Entertainment presentan ¡El Recodo! Entonces que somos música de los Regresa la madre de todas las bandas a la Monumental de Cigualdán, Jalisco Este sábado 27 de abril a partir de las 7 ¡El Recodo! ¡Hay que darle a buscar un gusto viejas fuera! ¡Actuación especial de ¡Los Llamalos de la Perla! ¡Los Llamalos de la Perla! ¡Así es, primo, andamos peleando! ¡Empezamos el ejercicio! ¡Y Dios Hernández! ¡Ahora, Reúne Unido! ¡Reventa especial! ¡Los primeros mil boletos 370! ¡La madre de todas las bandas! ¡Sigues contigo! Boletos en Ciguacar, Sagra Moda, Concepto Básico y Zapatería Bocanegra El Melaque, Frutería Hawái y Barros de Navidad, Papelería Bombi ¡En línea! ¡Uniticket.com.mx! ¡Y su reservación el día aquí al 313-104-4464! ¡En la Monumental de Ciguaclán! ¡El Recodo, los Chavalos y Dios Hernández!